Club Barcelona y al Inter de Miami, perdón, Inter Miami. Nos tenemos que acostumbrar porque es el nuevo equipo de Leo Messi, también de Sergio Busquets, Inter Miami. Ahí tenemos la salida del FC Barcelona y también del equipo entrenado por parte de Ben Apefield. Necesita ganar el Barça y con una diferencia de dos goles para meterse a los cuartos de final de esta competición, si vence o empata el cuadro norteamericano, se clasificará para los cuartos de final. Está clasificado incluso para la final nuestro compañero Javi Marquez. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jordi? Muy buenas de nuevo. Bueno, se la juega el Barça y se la juega un poco menos Inter de Miami. Sí, la verdad que partido bonito el que tenemos por delante, un Barça donde necesita ganar sí o sí para estar en cuartos y sobre todo un Inter de Miami, que como tú bien dices, que necesita algo menos, pero lo va a tener complicado si quiere estar ahí, como no puede ser de otra manera en este campeonato. Y ahí vemos al equipo de Jordi Pérez. Hoy estamos viendo efectivamente esa última arenga del Inter de Miami, que ha sorprendido, ha sorprendido muy mucho, pues logrando incluso esa victoria en extremis ante el Real Betis Balompié. Sí, la verdad que, bueno, un equipo muy junto, un equipo que defiende bien, que tiene las cosas muy claras, sobre todo de contragolpear, más sobre todo con el estilo del Barça, que es de tener el balón, de intentar encontrar al hombre libre, de tener esa paciencia necesaria. Bueno, pues, sobre todo destacar a Matthew, ¿no? El 29, el que hizo el gol frente al Real Betis prácticamente en el último minuto. Y, bueno, buenos jugadores que tiene Inter Miami, creciendo como club, y sobre todo, como tú bien comentabas, ¿no, Jordi? Con la presencia de Lómez y Sergio Busquets, pues, está claro que va a tener mucha más trascendencia. Bueno, pues arranca el partido. Suerte para el Barça, suerte para el Inter de... Para el Inter Miami, me tengo que acostumbrar, ¿eh? Porque voy a decir el D todo el rato, pero es Inter Miami. Y también para Pérez Pérez, el árbitro del partido, arrancó el encuentro con ese movimiento de Mamadou, apareciendo por el costado izquierdo, pero la recuperación de nuevo de Inter Miami. Ahora el que juega es Matthew, apareciendo por el costado derecho. Le perseguía Willy. Saque de banda para el equipo de Ben Apefield. Sí, ahí veíamos, ¿no? Un equipo que intenta transitar, que intenta, bueno, sobre todo a través de robar el balón y correr, bueno, y como comentábamos, ¿no? Un Barça donde tiene que ir a por el partido, donde no puede especular, donde tiene que ser protagonista con balón y sin balón, y a partir de ahí, pues, sobre todo esa presión tras pérdida, ¿no? Jan en el saque de banda. Prefirió enviar el balón atrás para que controle Joan. Joan que abre juego hacia la izquierda. Primer minuto de partido. Recordar, dos partes de 12 minutos. Estamos todavía en la fase de grupos. El Villarreal que se ha metido también en los cuartos de final. También el Español, el Valencia, el Madrid y el Sevilla. Con esa acción desde el costado derecho, por parte de Jan, acabó atrapando el balón. Julio. Sí, ahí veíamos, ¿no? Jan, quizá uno de los jugadores del torneo, ¿no? Lateral derecho, con mucha proyección, rápido, dinámico. Cuando pierde el balón, pues, rápidamente va a la presión tras pérdida. A mí, ese tipo de futbolistas que tienen eso automatizado, me gusta mucho, Jordi. Pues, efectivamente, Javi, le tenemos de nuevo, además, con el nombre del Presi. Dos minutos prácticamente de la primera parte, con este 0-0 en el marcador. Aritz llevando el cuero hacia la izquierda. Está plantado, esperando a ver qué pasa. Y en fase defensiva, el Inter Miami juega de nuevo el FC Barcelona. Juega de nuevo el Barça. Intentando llevar ese balón hasta la posición de Mamadou. Saque de banda de nuevo para el cuadro culé. En imagen, Jan, uno de los más activos en este arranque de partido. Último en el grupo A. En esta fase de grupos, en una nueva edición, la séptima. Concretamente, en la Liga Promises Santander Internacional. El Barça intentando tener máxima posición de balón. Hubo un rebote después de que la tocara Mamadou. Saque de banda otra vez para el cuadro culé. Sí, un Barça que quizá no tiene esos futbolistas determinantes, Jordi, de otros torneos. Sí que tiene a Dragos, que es un jugador con mucho nivel. Ahí lo vemos. Con ese balón que acaba colgando en la azotea de la portería. Pues sí, lo que decía Javi Márquez. Un jugador con mucho nivel. A punto de meter el primero. Sí, además con mucha llegada. Jugador quizá, ¿no? Diferente referencia dentro de este Barça de Jordi Pérez. También Mamadou Keita, el 7, ¿no? Que tiene, pues bueno, pues esa rapidez, ese uno contra uno quizá. Pero no tiene esos jugadores determinantes que ha tenido otros años, ¿no? También, por supuesto, con Jan Rizos en el lateral derecho. Buenos jugadores en todas las parcelas. King Kárcel también, el número 4, mucha calidad, siempre bien colocado. Joan Segura, el 8, también con mucho nivel. También buen toque, como siempre, filosofía a Barça. Pero como decía, no tienen esas referencias de uno contra uno que siempre, pues bueno, acaba desequilibrando el partido. Juega una vez más el cuadro culé. El equipo blau grana recibiendo Jan. Jan Contemporizando, decidiendo meter otra vez ese pase de seguridad hacia la posición de Aritz. Aritz entrega el cuero hacia Joan en el círculo central. Estoy buscando el movimiento de Mamadou, de espaldas a portería. Ahí necesitaba una descarga, pero qué bien ha defendido el conjunto norteamericano. No pudo recuperar Mamadou. Sí que va a encontrar ese balón, concretamente Willy. El Barça que se retuerce, se revuelve. Intentando otra vez desde la amplitud. Cuatro minutos de la primera parte. Barcelona cero, Inter Miami cero. Sí, ahí vemos el Barça jugando, saliendo de dos, dándole mucha amplitud. Sobre todo con Jan, también en esa posición, en ese perfil. Ahí vemos la defensa. Y sobre todo con el balón le llega a Dragos. Es el que intenta, sobre todo, pues último pase, el disparar también Willy en zonas intermedias. Y Jan con el balón. Ahí salió volando ante la cometida de Andrea, que estuvo fantástico en la marca defensiva. Y saque de banda para el Barça. Cinco minutos, o camino del minuto cinco de la primera parte. Con este marcador de cero a cero. Necesita la victoria el Barça para clasificarse para los cuartos de final. Y hacerlo por una diferencia de dos goles. Así de apretado está este grupo A. La acción es de Jan en la frontal del área. Dejando el cuero para Dragos. Anticipó Alejandro. Vuelve a recobrar el balón Joan. Joan abriendo hacia la izquierda. Sigue insistiendo. Tiene mérito también lo que está haciendo el Barça. Normal, porque depende de este partido de su clasificación. El balón que le puede llegar a Dragos para el disparo. Que creo que ha llegado a tocar incluso por fuera un poquito el palo. Bueno, pues el disparo desde la larga distancia sigue el cero a cero en el marcador. Había sido Willy el que había disparado ese tiro. Sí, ahí, bueno, pues sobre todo Willy en zonas intermedias. Dragos también que va alternando la posición. Mamadou Keita, pues quizá un poquito más de referencia. Quizá demasiados pases verticales. Necesita más algo de diagonal para poder orientarse y disparar y jugar hacia adelante. Al final cuando vienes de espaldas ya sabemos. Solo puedes jugar de cara y en eso es importante. Los mecanismos de venir bien perfilado para poder jugar de cara o ya jugar hacia adelante. Y a partir de ahí, pues bueno, creo que el Barça tiene que tener paciencia. Disparar desde fuera del área y encontrar situaciones donde le acerquen a no encontrar situaciones con pérdidas. Vamos a ver lo que intentaba de nuevo el cuadro norteamericano con ese disparo desde la larga distancia. Tenemos dos balones, con uno sería suficiente. Tenemos a Pérez Pérez que está indicando que desaparezca uno. Lleva el control del partido. Una vez más el FC Barcelona con la llegada de Víctor por el costado izquierdo. Va a devolver ese balón hacia Joan. Joan detrás del círculo central. Mueve el cuero en diagonal a la derecha para que recorte. De Joan que lo va a buscar por dentro sigue Joan, que buen criterio, Mamadou. Mamadou está enjaulado porque le rodean prácticamente. Es difícil. Es difícil Jordi porque además viene de espaldas a recibir. Tiene que recibir en diagonal, movimientos diagonales y va a generar porque puede recibir al pie o puede ir al espacio, puede picar al espacio. Todo lo que sea de espaldas. Además es un jugador que no es corpulento, que no protege bien el balón, que sí que es rápido y en los controles los hace bien. Pero como digo, bien perfilado. Vamos a ver, hubo falta, va a saltar al terreno de juego Tarwin. Ahí le vemos en la parte baja de la imagen, dorsal número 5 del Barça. También vemos a Dragos al lado de Willy. Y en esta acción a balón parado a favor del Inter Miami. El nuevo equipo de Leo Messi y de Sergio Busch. Sí, un equipo Inter de Miami, que... Inter Miami, mejor dicho, Jordi. Sobre todo que está defendiendo bien y va a aprovecharse de este tipo de acciones. Balón parado. Ahí va el golpeo de Charlie. Que llevaba el camino del gol. Olía gol, la portería defendida por parte de Sasha, pero el balón acabó saliendo fuera. Qué latigazo. Sí, sí, qué intención, qué malicia tenía ese balón. Y acabó fuera por muy poco. Intró Darwin por Víctor. Lo tenemos en la parte alta de la imagen. Ahí recibe su primer balón. Controla con la zurda. Recorta. Otea el horizonte. Mete el balón atrás. ¿Qué le falta más al Barça para ponerse por delante en el marcador, Javi? Sí, yo creo que algún disparo desde fuera del área. Encontrar situaciones donde junte jugadores también no es fácil, ¿no? Porque sobre todo con este formato de ocho jugadores. Hay muchos jugadores en campo propio de Inter Miami. Con lo cual favorece mucho las ayudas defensivas, ¿no? Pero sí que cualquier acción, ya lo estamos viendo. Balón parado le puede dar la posibilidad. Y sobre todo acciones de uno contra uno con disparos. Vamos a ver a Willy para meter ese centro. Despejó Navit. Intenta ahora contragolpear el Inter Miami. Qué buena la carrera de Jean tomando el atajo para frenar la cometida, en este caso, de Daniel. Este futbolista Daniel, el número 23, que ya hizo el gol frente al Real Betis en la conclusión. Y tiene velocidad. Yo creo que es uno de los mejores jugadores que tiene Inter Miami. Saque de banda para Jean y para el Barça. Controla Dragos. A la izquierda para Darwin. Golpeo que se envenena. Saque de esquina a favor del FC Barcelona. Y tenemos ya apareciendo los jugadores. Ya no los vemos los jugadores del español. Ese golpeo de Darwin. Uno de los cambios que acaba de hacer Jordi Pérez. Acción a balón parado con este saque de esquina para Willy. Y para el FC Barcelona, para el cuadro Blaugrana, para el Barça. Buena bananita y qué buena la salida de Julio. Volando a los Superman con el puño derecho. ¿Cómo acumula jugadores atrás el equipo de Ben Apofil? Sí. Sobre todo yo tengo una premisa, ¿no? Que yo creo que podría ser interesante, ¿no? Que es sacar a Dragos en una posición donde él pueda también generar situaciones de uno contra uno. Porque él tiene uno contra uno, precisamente. Y también sacar de esa jaula, como tú bien has comentado antes, a Mamadou. ¿Por qué? Porque también tiene uno contra uno. Es rápido. Y ahí no está encontrando situaciones. Porque tiene muchas ayudas de Inter Miami. Darwin, para meter ese balón, acaba despejando a Navid. Que juega con esa máscara, protegiéndole. Después de haber recibido un impacto potente. Puedes jugar, pero tienes que ir con la máscara. Que evidentemente no es lo mismo. Es bastante incómodo jugar con ese artilugio. La pérdida ahora de Dragos permite el contragolpe. Es Daniel, que se lleva el balón. Y cómo ha llegado de nuevo Jean. Para tocarlo justo e irse al verde para cortocircuitar esa transición. Tenemos a Jean de lo más destacado hasta el momento del Barça. Javi. Sí. Esa salida de balón. Ojalá caída. Ya es muy buena la recuperación de Aritz. Aritz que conduce. Se está animando el partido. Balón para Dragos. Dragos en maniobra. Otra vez para Aritz. La toca de taco. Se viene arriba el Barça. Con Darwin. Darwin con ese par de bicicletas. Se queda sin espacio. Deja el balón para Dragos. Otra vez para Mamadou. Darwin. ¡El tiro! Acaba saliendo fuera de nuevo. Sí, ahí lo intentó el Barça. Ahí en esa situación el tiro está mal. Claro que no. Pero sí que ya el perfil contrario y encontrar situaciones de superioridad. De dos contra uno. De tres contra dos. Yo creo que eso es lo que tiene que intentar el Barça. Encontrar, juntar jugadores en un perfil para luego llegar a otro perfil. Y ahí situaciones de dos contra uno sobre todo. Que creo que es lo que más se puede dar en este formato. Y creo que ahí el Barça tiene que darle una vuelta. Tiene que encontrar, sobre todo como digo. También estamos viendo muy fijo ahí a Dragos. Le están encimando. Prácticamente no puede recibir. No puede disparar. No le hemos visto disparar ninguna vez a Jordi. Y es importante sobre todo lateralizarse quizá en alguna situación para encontrar disparo. Darwin con el balón. Después de que Darwin de Daniel no pudiera progresar. Aritz otra vez hacia Darwin. Sigue el jugador del Barça. Ahí tenemos esa tela de araña que ha diseñado Ben Apeville. Para mantener su portería a cero. Jan intenta perforarla. Intenta romperla. Podría ser buena para el Barça. El golpeo ha sido de Willy. Pero que bien encimó para bloquear el disparo Nathan. Una acción con ese disparo. Otra vez protagonizada por Jan desde la amplitud. Al suelo ahora Darwin. Sigan, sigan de Pérez. Pérez recupera Mamadou. ¡Oh, qué giro de Mamadou! Y qué parada de Julio con los pies. Y después con ambos brazos. Qué gran acción eléctrica de Mamadou Keita. Pero qué parada de Julio. Se ha girado a la velocidad de la luz. Chaval, pero qué te ha pasado ahí. Qué gran acción. Ahí vemos el giro de la ejecución. Pero el portero también juega, evidentemente. Qué grande tanto Mamadou como Julio. Sí, fíjate con lo difícil que es. De espaldas se gira. Imagínate si es perfilado. Bueno, acabó la primera parte con este empate a cero entre Barça e Inter Miami. Se ha acabado el tiempo de descanso en Orlando. Segunda parte de este último partido del grupo A donde se la juega el Barça. Que necesita la victoria en el partido. Y por dos goles como mínimo ante Inter Miami. Que ahora mismo estaría clasificado para disputar los cuartos de final de esta competición. El Barça estaría eliminado. Javi Márquez arranca ya la segunda parte. Barça cero, Inter Miami cero. Muy buenas Jordi. De nuevo, pues sí. Como tú bien comentabas. No creo que ahí ha tenido el Barça esa ocasión clara. Cuidado. Y bueno, creo que tiene que insistir en ese sentido. Presión tras pérdida. Que es, bueno, pues eso es ADN de Barça. Y sobre todo la situación de no por acumular muchos jugadores en zona de ataque. Pues va a tener más ocasiones. Creo que tiene que, sobre todo, interpretar bien dónde tiene que llevar el balón. Dónde está la ventaja numérica. Y sobre todo situaciones de dos contra uno. Porque le va a dar la posibilidad de poder disparar. Aritz con el balón. Abriendo el juego para Darwin. El balón hacia Dragos. Darwin, el golpeo. Saque de esquina. Fue al verde para forzar el saque de esquina. Alejandro. Y tenemos a Julio que ha salvado el guardameta de Inter Miami. La oportunidad más clara por parte de Mamadou. Que está descansando ahora mismo en el banquillo. En el arranque de esta segunda mitad. Recordad, una segunda parte de 12 minutos. Nos iremos hasta el minuto 24. Ahí tenemos el lanzamiento desde la larga distancia de Adri. El 10 del Barça. Que no ha podido sorprender, en este caso, a Julio. Uno de los cambios también en el equipo de Jordi Pérez para la segunda parte de este encuentro. Sí, lo ha hecho... Parecía muy fácil, ¿eh? Lo ha hecho fácil ahí el portero de Inter Miami, Julio Zabaleta. Sensacional. Jugaba Jan. Buen balón para Darwin. Que opta por el recorte. ¡Qué bueno! ¡El tiro! Acaba saliendo fuera. Bueno, el Barça ha salido potente. Ha llegado, entiendo, a despejar Julio. Que viene ese recorte. Y el gesto ahí de Darwin. Porque ha sido fantástica su acción. Sí, la verdad que desde que ha salido Darwin, quizás es el jugador que más peligro está generando, ¿no? Y, bueno, su entrada le ha venido muy bien al Barça. Puede llegar ese balón a con poquito forzado. Adri, saque de banda para Inter Miami, que ha sabido sufrir. Y como Julio ha cerrado a Calicanto la portería del cuadro norteamericano. El nuevo equipo de Leo Messi, también de Sergio Busquets. 0-0 en el marcador. El Barça que tiene que apretar falta. Ha habido una falta bastante clara sobre Dragos. Con ese codazo por la espalda. Bueno, pues así están las cosas en la Liga Promises. Ya metidos en cuartos de final. Español, Valencia, Madrid, Sevilla. Buscando también sus opciones. El Barça estaría también clasificado con este marcador, Inter Miami. Bueno, acción a balón parado, ¿no? Si van desde lejos, yo no soy partidario, ¿no? De que vayan dos a la barrera en una falta tan lejos. Seguro hay alguno libre. Adri para meter ese balón. Darwin, ese golpeo. ¡Oh, qué parada! Y de nuevo Julio lateralizando ese tiro de Dragos. Bueno, Julio está siendo el MVP del partido sin lugar a dudas. Y además lateralizando ese balón para evitar una segunda jugada. Sí, sensacional. Y fíjate, ¿no? Cuando dispara Dragos, tiene que disparar mucho más, ¿no? Porque fíjate lo que pasa. ¡Ojo, Dragos! ¡Y el gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Víctor, gol de Víctor, gol de Víctor, gol de Víctor! ¡Gol del Barça! Acaba de marcar el Barça con ese centro de Dragos. Cabezazo, Víctor. Esto significa este Barça 1, Inter Miami 0. Sí, ya lo veíamos, ¿no? Sobre todo situaciones a balón parado, donde ahí sí que hay desajuste. Sobre todo por la edad, ¿no? Ahí no ha defendido bien Inter Miami. Lo ha aprovechado el Barça. Y bueno, ahora sí que se pone en una condición, sobre todo en lo mental, ¿no? El fútbol son, para todas las edades, Jordi, estado de ánimo. Y ahora el Barça está en un muy buen estado de ánimo. Pues aparece, ahí lo tenemos a Darwin. En el segundo palo intentó el cabezón. ¡Yan! A bote pronto. No era nada fácil como intentó marcar los tiempos también en el remate. En este caso, Adria. Y tenemos a Jan, que aprovechó también ese centro. El momento más delicado ahora mismo para Inter Miami. La cresta de Alola del Barça, que estaría a un gol de meterse en los cuartos de final, siempre y cuando no encajara a ningún otro. Sí, la verdad que ahí veíamos, ¿no? El disparo de Jan Rizos, quizá el cuerpo hacia adelante, ¿no? Se va el balón arriba. A mí ese es uno de los jugadores que más me gusta del Barça, ¿eh? Jordi. Me gusta mucho Jan. La predisposición que tiene, el dinamismo, la presión tras pérdida. Mira lo que acaba de hacer ahí Dragos en una baldosa de terreno de juego. El capitán con ese toque para buscarse la vida, para encontrar el espacio. Hubo falta. Es muy peligrosa. Sí, ahí vemos. Muy peligrosa sobre la portería de Inter Miami. Aquí el Barça podría sacar tajada. Vamos a ver, con ese golpeo raso, otra vez el balón para Dragos. Lo sacó muy bien André. Dragos que prefiere contemporizar para Jan. Golpeo desde la larga distancia. Que de nuevo el vuelo sin motor de Julio para salvar a Inter. Qué golpeo y qué nueva parada. Julio está diciendo, bueno, ¿qué? Me ayudáis porque, tíos, me estáis dejando aquí más solo que la una. Mira el golpeo de Payne exterior y cómo ha tenido que volar Julio. Sí, sí, sí. Es un jugadorazo, Jan Rizos. Sensacional parada. Difícil, muy difícil. Aparte diciendo, hay que disparar más desde fuera del área. Pues mira. ¡Ojo! ¡Segundo gol! Gol, 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 gol. Hola, soy Adri. Y acabo de meter el gol que clasifica al Barça. De momento para los cuartos de final. A los 17 minutos y medio. Con ese pase de Dragos. Control. Dispara con la zurda. Cruyff. Siempre pasan cosas con ellos, ¿no? Creo que el control es sensacional. Lo rápido que lo ha hecho lo veíamos en cámara lenta, ¿no? Pero la acción es de mucho nivel. Y bueno, y un Barça donde consigue por el momento su objetivo, ¿no? Ese 2 a 0. Mamadou que deja ese balón. ¡El remate! ¡El tercero! Gol de Adri, gol del Barça, gol de Adri, gol del Barça. A los 18 minutos y medio. Otra acción de... Importantes. Además, yo tenía un entrenador, Jordi, que me decía siempre. Después de un gol siempre pasan cosas. Tanto a favor como en contra. Y fíjate, ¿no? Son momentos donde si Inter-Miami recibe el primer gol, luego sí que los chicos son muy jóvenes y ellos no entienden, ¿no? Pero sí que el míster tiene que corregir alguna cosa, alguna pincelada, para que, bueno, cortar ese ritmo. Ahí lo vemos. Y mira, mira, Darwin otra vez el golpeo. Está ahora mismo surfeando en la cresta de la ola el FC Barcelona, que ha tenido unos, nada, dos, tres minutos de absoluta locura para ponerse con este 3-0. Sí, está claro, ¿no? Una condición de que, bueno, pues segunda mitad y ahí vemos de nuevo robando. Balón para Mamadou. Gol de Mamadou. Está intratable. Imparable, desbocado el Barça y con ese toque sutil de Mamadou para certificar ese cuarto gol del Barça. Están ya más liberados por el marcador. Sí, está claro, ¿no? Al final ya se sacaron esa presión y, bueno, y Inter de Miami, pues que no ha conseguido, ¿no?, el poder salir de su propio campo, tener alguna situación que le lleve a hacer gol, situaciones claras, más allá de algún balón parado, ¿no? Pero, bueno, es el estilo también es cierto, ¿no? Hay que ser realistas, Jordi, y la calidad de los jugadores del Barça en este sentido es superior al equipo de Inter Miami. Con este 4-0, camino del minuto 21 de partido, nos iremos hasta el 24. El Barça se clasificará, además, por estos cuatro goles como primero de grupo. Quedará segundo el Betis, el Barça que jugará estos cuartos de final, y acaba sacando ese balón a Navid. La verdad es que el Inter ahora, pues no sabe qué hacer para frenar todo lo que está haciendo el FC Barcelona, que tiene el partido casi casi en el, o directamente en el bolsillo. Sí, tú bien lo has dicho, ¿no? Directamente en el bolsillo, una sensación de, bueno, quedan tres minutos y superioridad. Sí que ha habido más igualdad en la primera mitad, sobre todo con la sensación, ¿no?, de que a Inter Miami le valía el empate. Pero no ha sabido, ¿no?, aprovechar sus opciones, bueno, tienen que seguir mejorando. Es un buen equipo, no es nada fácil, ¿no?, encontrarse con equipos del nivel del, del, pues sobre todo de las canteras en el fútbol español. Y, bueno, tienen mucho que mejorar, pero han hecho muchas cosas bien, ¿no?, y les va a servir seguramente a todos estos chicos para que en el futuro, pues, bueno, puedan tener la posibilidad de estar en el fútbol profesional y de seguir aprendiendo también en todo este proceso. Esos cuatro goles que le van a hacer mucho daño en la clasificación a Inter, y van a colaborar para que el Betis también pueda seguir adelante en esta competición. Está jugando ahora Inter Miami con la acción de Nafan. El Barça estaría clasificado para los cuartos, si no me equivoco, ante el Atlético de Madrid. Está jugando Mamadou por el costado derecho. El juego está detenido porque un jugador del Barça ha recibido, creo que es Jan, que se ha hecho daño. Sí, sí, ahí vemos, ¿no? Para mí, si no el mejor, uno de los mejores, ¿no? Y, bueno, ahí vemos que se ha hecho daño, que se recupere lo antes posible, y esto es lo que menos nos gusta, ¿no? Que tengan lesiones, que lo pasen mal, y lo que queremos es verlos en el terreno de juego. Ahí vemos esos, el doctor del Fútbol Club Barcelona, más con su dicción, logrando recuperar al jugador. Caras realmente de cansancio también, porque a esta hora de la mañana en Orlando, pues, ahí vemos como hay que hidratarse, evidentemente. Temperatura con muchísima humedad, pero, bueno, el Barça está logrando su objetivo y no lo está haciendo el Inter Miami, que apostó más por, pues eso, por conservar el empate. Sí, bueno, un estilo conservador, un estilo defensivo, y ahí, pues, bueno, está claro que todo es respetable, ¿no? Siempre y cuando, pues, bueno, tenga ese trabajo detrás, ese convencimiento a través de, sobre todo a los chicos, ¿no? Que es lo más importante, y ahí lo vemos, ¿no? Como tú bien comentabas, Jordi, mucho calor en Florida, y sobre todo, pues, pues, bueno, buena temperatura también, por un lado, pero como tú bien dices, mucha, mucha humedad en ese estado. La clave es hidratarse, dosificar todo lo que puedas, últimos segundos, últimos compases de partido, aunque quizás añada un poquito Pérez Pérez, después de aquella, de ese momento Jan, donde tuvo que ser atendido, intentando llegar ese balón a André, buena presión de Willy, aparece también Mamadou, que ha metido un golazo absolutamente espectacular, los dos que ha logrado Adri, que ahora abre el tobillo para dejar ese balón a Darwin, busca uno más. Mamadou se ha encontrado con Navid, Mamadou contemporizando, y teniendo en cuenta el resultado y también el calor, se acaba el partido, el Barça está, amigas amigos, en los cuartos de final de esta Liga Promises Internacional, Barça 4, Inter 0. Gracias. 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 Gracias.